Hermanos, abajo los grandes empeñadistas yanquis, abajo el poder policial, abajo los congresos corruptos, ¡Viva el Saladero! ¡Viva el Perú! Tenemos, petitorios, la renuncia inmediata de la presidenta usurpadora que lo hizo, hermanos. Definitivamente, la asamblea constituyente, hermanos, después pedimos cierre de congreso y demás temas, hermanos, que realmente debe ser urgente, nos debe ir a atender desde Lima, hermanos, porque lamentablemente si aquí no se da solución, tenemos que viajar a Puno nuevamente. Después a Lima, hermanos, tenemos que llegar a Lima. ¡Cierto abrazo!